Con ustedes, Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño. Esta campaña marca el comienzo de un nuevo impulso del independentismo puertorriqueño. El momento es propicio para adelantar la independencia y fortalecer nuestro instrumento de lucha. Juntos podemos hacerlo. Sé parte del impulso independentista. Juan Dalmau, gobernador. Anuncio político pagado por el PIB. ¿Por quién voy a votar? ¿Por el que me quiere quitar la universidad o por el que no ha hecho nada por ella? Mi voto es para el candidato que ha estado conmigo en defensa de mi universidad. Sé parte del impulso independentista. Juan Dalmau, gobernador. Anuncio político pagado por el PIB. A mami le saca por el techo que yo vote por un candidato a la gobernación que ha estado preso. Sí, pero preso por haber hecho desobediencia civil en Vieques. Eso es lo que me garantiza que este hombre echa el resto por nosotros y por Puerto Rico. Sé parte del impulso independentista. Juan Dalmau, gobernador. Anuncio político pagado por el PIB. Con ustedes, Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño. En los últimos 40 años, el co-gobierno popular y PNP nos ha sumido en la crisis económica y social que vivimos actualmente. Si votas por los mismos, tendrás más de lo mismo. Por eso te invito en estas elecciones a que le des un nuevo impulso a la patria. Sé parte del impulso independentista. Juan Dalmau, gobernador. Anuncio político pagado por el PIB. Con ustedes, Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño. En los últimos 40 años, el co-gobierno popular y PNP nos ha sumido en la crisis económica y social que vivimos actualmente. Si votas por los mismos, tendrás más de lo mismo. Por eso te invito en estas elecciones a que le des un nuevo impulso a la patria. Sé parte del impulso independentista. Juan Dalmau, gobernador. Anuncio político pagado por el PIB. Porque los grandes patriotas nunca dieron un paso atrás. Se mantuvieron firmes y verticales en la lucha por la independencia. Y esa es la gran lección que tenemos que aprender nosotros. Sé parte del impulso independentista. Juan Dalmau, gobernador. Anuncio político pagado por el PIB. Con ustedes, Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño. Durante la huelga universitaria, yo estuve allí, junto a los estudiantes. Porque como ellos, creo en una universidad accesible. Donde todo el mundo pueda educarse sin importar su origen social. Sé parte del impulso independentista. Juan Dalmau, gobernador. Anuncio político pagado por el PIB. Con ustedes, Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño. El Ibu del PNP y el Partido Popular castiga a los pobres, a la clase media y al pequeño y mediano comerciante. Mi compromiso es eliminar esa carga abusiva y sustituirla con una contribución permanente a las corporaciones extranjeras. Ya es hora de que paguen los que más tienen. Sé parte del impulso independentista. Juan Dalmau, gobernador. Anuncio político pagado por el PIB. Que la mayor virtud que tiene el independentista es la constancia y la perseverancia. Que el independentista ni se rinde ni se entrega. El momento es propicio para adelantar la independencia y fortalecer nuestro instrumento de lucha. Sé parte del impulso independentista. Juan Dalmau, gobernador. Anuncio político pagado por el PIB.